Música Hubliesport, 28 de julio de 2018, 7 y 12 después de que se anunciara que el estratega colombiano, Juan Carlos Osorio, decidió no renovar contrato con la selección nacional, el puesto para dirigir al tri quedó vacante. Desde hace unas semanas han sonado nombres como el de Matías Almeida o el de Ricardo Ferretti y es precisamente este último el que podría estar más cerca de llegar al banquillo mexicano, según el diario Deportivo Record, los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol ya habrían tenido un primer encuentro con el estratega brasileño durante el evento del Balón de Oro de la Liga MX que se realizó en Los Ángeles, aparentemente la respuesta del Duca. Fue favorable por lo que en los próximos días se podrían concretar las negociaciones. Un aspecto importante que debe tomar en cuenta la FMF es que Ferretti tiene contrato con la UANL hasta el 2021 y que si lo quieren en la selección mexicana tendrían que pagar el costo de la cláusula de rescisión de contrato que más o menos ronda entre los 4 y 5 millones de... Pesos, según Multimedios, hace unos días el estratega de Tigres abrió la posibilidad de poder dirigir a la selección azteca. Cuando le preguntaron acerca del asunto él respondió, si Tigres me despide yo tendría a lo mejor alguna oportunidad de ir a otro equipo y si me necesitaran sería algo de platicar. Tengo tres años de contrato y estoy acostumbrado. Puedo cumplir mi palabra y mis contratos, naturalmente que en el fútbol muchas cosas pueden pasar, el puesto sigue vacante y los rumores van. Y en en, esperemos que pronto se aclare el futuro de la selección mexicana y que se elija al estratega correcto para que México finalmente pueda dar el paso en el fútbol mundial.